Uno siempre deseaba charlar. Jorge Castro, ¿cómo te va? Locomotora, Roña, ¿cómo andás? Todo bien, ¿cómo estamos? Buen día, gracias a Dios. Acá laburando un poquito, pero bien. Bien, fría la mañana, ¿no? Ah, demasiado. Acá húmedo, se siente el frío acá. Sí, en todos lados, ¿no? Bueno, vos venís de una zona también fría, pero tal vez más acostumbrado a esas temperaturas, ¿no? Sí, pero viste, allá es frío seco. Acá es frío húmedo y acá te penetra el frío. Claro, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, yo me gusta el deporte, hablaba también un día que nos encontramos ahí en el Lula Parra para ver a Narváez, bueno, cosas que el boxeo es mi pasión ver y transmitir, hemos oído varias veces, pero digo, no solamente de deporte, ¿no? Porque lo tuyo ha quedado enmarcado la historia, lo que has hecho con el boxeo a nivel mundial. Pero hoy estás trabajando en una tarea también que merece, me parece, un recuadro como cuando le metiste la mano a Jack, ¿no? Es decir, merece ese recuadro. Trabajar en los comedores, ayudar a la gente, y bueno, y esto creo que dignifica también la profesión, ¿no? Sí, mira, yo compré, yo compré hace siete años atrás, compré el gimnasio, lo puse en marzo y en abril me agarró la pandemia. Y bueno, un día yo, ¿qué hacemos? Tenía 26 bolsas colgadas y agarré, empecé a hacer una hoja, hice una hoja popular, vinieron, hice una hoja para 30 personas, vino 60, y ahí comenzó el tema de hacer el alimento. Después hicimos seis horas, a mi gimnasio lo convertí en un comedor, y después, bueno, el municipio me dio un lugar, después me dieron otro. Así, sencillamente, digo, cuatro comedores y diez comedores cabatescos. Pero bueno, teníamos dos mil doscientos personas en los comedores, tenemos seis mil cuatrocientas. Qué locura. Duplicamos, sí, triplicamos, porque mucha gente, antes le damos de comer a los chicos, ahora le damos de comer a los padres, a las madres, y viste, acá se ve mucho. Yo siempre digo que está muy lindo todo en el centro, hay que mirar los costados, a los costados está la miseria, la pobreza. Estoy hablando de acá, nomás, me llaman gente del Chaco, gente del Corriente, y que yo le mando alimento, viste, porque a mí, al sobrarme alimento, yo le puedo, no puedo abastecer a otros lugares, ¿no? Qué tarea, realmente, para destacar, y yo sé que lo haces, porque lo sentís de corazón, todo esto, lo has hecho siempre, y lógicamente, también para destacar, pero qué situación difícil está viviendo nuestra Argentina, ¿no? Con chicos con hambre, con gente con hambre, con gente que te llega al comedor, que no tiene posibilidades, lo vivís a diario esto, Jorge. Esto continuamente, todos los días, todos los días, y viene gente que antes era pudiente, y vienen, me lloran, hablan conmigo, van a mi gimnasio, porque yo en mi gimnasio tengo el depósito, entonces, van a mi gimnasio, y van, va gente, va, bueno, te da, no me gusta contarlo, pero te haga esas cosas, ver a una mujer con cinco hijos, y te vaya, y te llore, y que te diga, Castro, no tengo para comer, y me puede ayudar, y bueno, eso es lo que hacemos nosotros, ayudamos, ayuda a la gente que más necesita, y bueno, nunca lo pasé en mi vida, mira que tengo 57 años, y hoy en día, pasando estas cosas que estamos pasando, con un país tan rico, ¿no? Porque esto es un país rico, nada más que, bueno, hoy en día, se fue la mierda toda la economía, todo, y no puede ser que un kilo de pan esté en 2.500 pesos, ¿no es? Y una persona por día está cobrando 10.000 pesos, un kilo de carne que cobra por día. Sí, no le alcanza, no le alcanza, no le alcanza, no, es terrible. No, es terrible la situación, cómo se está manejando, cómo se está viniendo abajo todo de lo conseguido, porque es un país rico, vos lo conocés mejor que yo, conocés el mundo, y Argentina es un país que tiene de todo, pero de esta manera ha manejado, me parece, ¿no? No es cuestiones políticas, digo, vivir una situación así, yo tampoco, con muchos años he visto una cosa así, ¿eh? No, no, es terrible, yo porque puedo comprarme, ¿entendés? Porque la tengo, pero hay gente que no la tiene, ¿entendés? a eso voy, a la gente más necesitada, a la gente más pobre, la gente que va y todos los días te llora, ¿entendés? Yo, los viernes llevo mercaderías, y el viernes pasado fueron ochocientas, cuarenta personas, y no me da abasto, ¿entendés? Porque yo le entrego, estaban trajando cinco productos por persona, pero hay tantas personas, le entregué cuatro productos, le entrego arroz, le entrego polenta, le entrego harina, le entrego aceite, le entrego yerba, le entrego azúcar, le entrego de todo, lo que se pueda entregar, le entrego, a mí está bien, tengo la suerte de ser el Roña Castro, locomotora, como me llamaba, ir a un lugar y la gente que la empresa me dé, ¿entendés? Me colabore, pero si soy cuantel, ¿viste? Ni pelota me dan. Sí, sí, sí. Bueno, pero después eso lo destinas a la gente, ¿no? Porque hay gente que lo podría hacer también y no lo hace, gente que, no sé, la situación económica tal vez sea muy grande, pero se olvidan de los de abajo, realmente es lamentable esto, ¿eh? Sí, esto pasa continuamente, este boludo que era el marido de Pampita, la pandemia me vino a ver acá, he venido a mi quinnacho, colaboraba conmigo, iba a buscar verduras al mercado central junto, hoy en día ya se acomodó, ¿viste? Ya no sale más, pero bueno, son así las personas, ¿no es? En cambio, lo mío no, yo lo empecé en la pandemia y ya no lo puedo dejar porque si no dejo de comer a mil de pibes que van a los comedores lo voy a dejar sin comer, entonces prefiero seguir ayudando y hacer lo posible para que un chico estraba a dormir con su estómago lleno, ¿no? Roña, ¿recibís ayuda del gobierno así a nivel nacional, dinero? No, 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 nacional a uno, si me cortó todo, entré a este gobierno me cagó todo, totalmente, a mí me ayuda provincia también, el ministro, el cuervo Larroque, el que me da una mano, bueno, acá me da una mano el municipio de Loma de Zamora, pero después, viste, nación, no me da nada, nada de nada. Bueno, creo que eso es el mal mayor, ¿no? Realmente, también, lo tuyo es muy valorable, como tanta gente, se han cerrado comedores también ahí en Buenos Aires, ¿no? Sí, demasiado, a mí me, yo te digo, abastezco a 10 comedores, pero vienen muchos comedores a pedirme, pero demasiado, y bueno, no doy abasto con toda la mercadería, prefiero aportar a lo mío y no a lo demás, ¿entendés? Pero cuando puedo ayudar, ayudo, sí, sí. ¿Vos sabés que uno mira, ¿no? Los niños, porque lo más grande, qué sé yo, uno ha pasado cosas, pero digo, los niños que lleguen a dormir sin nada en el estómago, eso duele, y seguramente eso te ha tocado las vidas más íntimas, ¿no? Si uno tiene corazón, también lo debe sentir de esa manera, Erroña. A mí no me lo puede contar nadie, porque esto yo no lo pasé, ¿no? Esto del hambre, entonces a mí no, a mí no, no, estos políticos que están acá hoy en día, no me lo pueden contar a mí, porque yo lo pasé toda, yo pasé hambre, pasé frío, anduve en la calle, y después, bueno, gracias al deporte que agarré, pude salir de la calle, pero esto que andan ahora dando vuelta a los políticos, no me lo pueden contar a mí, porque no sabe, esto no sabe lo que es el hambre, no sabe lo que dice, ir a dormir sin con el estómago vacío, y que no te puede dormir porque tengas hambre, eso es lo más lamentable, ¿entendés? Y doloroso, que uno no puede dormir porque tenés hambre, ¿no? Y la gente grande también, ¿no? Es decir, vos ves a gente que ha trabajado toda su vida y que no tenga el sustento necesario como para poder mantenerse, vos lo has vivido, yo no hace falta que te lo cuente, vos lo has vivido recorriendo el país, desde el arranque también, el boxeo te dio una oportunidad, pero a los golpes te ganaste todo eso, a los golpes, ¿eh? Sí, hoy en día viene mucha gente grande, a mí, a mi gimnasio, cuando va a buscarme de cadería, busca gente toda, gente grande, el otro día entregué 5.000 litros de leche que me donaron, la cabida, y la gente, y la gente grande, gracias Roña, por lo que hacemos nosotros, pero no, no es que yo lo hago, lo hago porque me gusta, porque uno lo pasó, y hoy en día, y si puedo seguir acá, lo voy a seguir haciendo, hay mucha gente que por ahí colaboran, siempre, hay gente pudiente que me da la mano, ¿no? Claro, pero bueno, lo interesante sería que esto no sucediera, que vos te dedicaras a lo que te gusta, al boxeo, para la gente, que esto no sucediera, en un país, vuelvo a repetir, soy redundante en esto, decir, un país que es rico, que tiene de todo, y uno ve estas cosas a diario, ¿no? Trabajamos en un medio periodístico, y seguramente Buenos Aires lo ve mucho más, más cerca, en el país se ve, ¿no? Pero bueno, Buenos Aires tiene otra, vos tenés otra visión ahí. Sí, acá, pero vos sabés que para el norte está peor, Catamarca, Tucumán, Corrientes, Chaco, hay gente, nosotros todavía mandamos 25 mil kilos de mercadería de impenetrables, una cosa es ir a verlo, otra cosa es contarlo, claro, ahora me están llamando de Chaco, le estoy mandando mercadería para un pueblito, Esperanza, creo, y le mando mercadería que hoy va a pasar un camión a buscar a la tarde, no le mando tanto, pero le mando 50 paquete de harina, 50 paquete de fideos, y polenta, arroz, todas esas cosas que están caras, viste, hoy en día un paquete de arroz 2.500 pesos, 3.000 pesos, no la puede comprar, pero bueno, como yo la tengo y a mí me sobra, se la voy a mandar para esta gente que más necesita. ¿Ha recibido colaboración de, bueno, te vuelvo a repetir, ¿no?, de gente que trabaja ahí que tiene sueldos altísimos, ¿no?, en el gobierno, nada. No, de esto, político, de ninguno, no, no, a mí me colabora la empresa, ¿no?, pero te vuelvo a repetir, yo sé quién soy, sé que tengo un nombre, y gracias a este nombre que tengo, la gente me ayuda, ¿no?, y bueno, los medios, entonces yo siempre digo, yo, que todo está muy lindo en el centro, hay que mirar, hay que mirar, a los costados, a los costados está la pobreza, está todo, pero bueno, yo estoy a los costados. Yo te aprecio mucho, Roña, recuerdo tus peleas, te recuerdo, lo más dramático que se ha vivido en el bolseo, lo has hecho vos también, y bueno, también eso es un lindo recuerdo para uno que ama el bolseo, yo ya tengo años, ¿no?, este, pero también esta, es una pelea que la estás llevando a cabo, es tan difícil como la que enfrentaste a Jackson, ¿no?, y golpe por golpe, ¿no?, pero con la ayuda a lo mejor de un rincón, pero que acá no tenés rincón, acá tenés que salir a pelear todos los días sin rincón acá. acá la salí a pelear todos los días, todos los días, pero bueno, de algún momento le voy a poner la mano en el knockout, pero es durísimo, es durísimo. Es durísimo, este rival es más duro que Jackson, ¿eh? Sí, sí, este, 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 no puede ganar por knockout, pero bueno, hay que, hay que sobrevivirla todos los días a lo mismo que estamos pasando. Jorge, en cualquier momento te llamo, yo, te he quitado unos minutos, te agradezco enormemente, el abrazo grande de un ferviente admirador del boxeo, pero más de, de, de la vida, de lo que estás haciendo, lo que entregás, de, del trabajo acompañado de tu familia, lo veo a diario eso, y bueno, cuando quieras, charlamos, ahí tenés el número mío, charlamos, y ojalá te podamos tener acá en La Pampa para charlar, no solamente de boxeo, sino también de cosas de la vida tan importante como esta, ¿eh? Dale, te mando un gran abrazo, saludo a la gente de La Pampa y ya está hasta cualquier otro momento. Gracias, Roña, querido. Bueno, ahí lo teníamos, Jorge, Locomotora Roña Castro, tremendo boxeador ahí, y bueno, y hablando también de, eh, eh,